El spin-off de CW, Los Simpsons y Senna. ¡Bienvenidos a J Televisión! Karis Van Houten, que la hemos podido ver en Juego de Tronos siendo Melisandre, la bruja roja, parece ser que saldrá en la serie de Los Simpsons interpretando a la prima de Milhouse. O sea, que será una Van Houten, tanto en la ficción como en la realidad. Let's Go Fire Cloth es el título del episodio en el que saldrá esta estrella invitada y que parece ser que tendrá algo que ver con Mark Simpson. Lucy Lewis ha sido fichada para estar en la serie de Ash vs Evil Dead. Le tocará enfrentarse a zombies o muertos vivientes o poseídos en esta nueva serie. La serie tendrá 10 episodios. El primero va a ser dirigido por Sam Raimi y se planea estrenar a finales de este mismo año. A ver si hay suerte y la estrenan ya. Imágenes del rodaje de Supergirl en el que podemos ver a Melissa Benoist siendo una mujer normal y corriente que parece que lleva el café o algo así. Hace un tiempo se supo que se iba a hacer un spin-off de Flash y de Arrow y todos pensaban que iba a ser el átomo. De hecho era lo que tenía pinta de que iba a ser, pero parece ser que ahora han cambiado de opinión y el spin-off lo que hará será reunir a superhéroes y a villanos conocidos. Imagino que querrán hacer una especie de liga de la justicia pero con superhéroes más de segunda categoría. O lo que quizás quieran hacer sea que cada capítulo sea protagonista a un personaje de DC diferente y eso cada vez sea una historia que no tenga ningún tipo de conexión, muy autoconclusivo todo. Eso sería interesante, pero no creo que lo hagan. De momento, CW ha anunciado que los que participarán en esta serie serán Brandon Rhodes como el átomo, Victor Gilbert, que le hemos podido ver siendo Firestone en Flash, Katie Lodge, que le hemos podido ver siendo canario negro, aunque seguramente en esta serie interpretaría a otra superhéroina, y Wentworth Miller, que es el Capitán Frío. Parece ser que a estos superhéroes se unirá uno que se llama El Viajero, otra que sería La Mujer Guerrera y otro que sería El Héroe Misterioso. De momento, poco se sabe más de este spin-off del que ni siquiera sabemos su nombre. No sabemos aún demasiado de él, pero pronto se revelarán los detalles. Me pregunto si tendrá conexiones con Flash y Arrow, aunque teniendo en cuenta que muchos del reparto son los que salían en esas otras series, podemos dar por hecho que sí. Para más noticias de serie, suscríbete al canal porque la verdad está ahí fuera.